México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, participará en la Conferencia Intergubernamental para la Adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización de las Naciones Unidas. El recién ratificado canciller publicó a las 10 y 16 de la mañana horas de México una foto de su aterrizaje en Marruecos, donde se llevará a cabo la cumbre el 10 y 11 de diciembre. Ahí, además de adoptar el pacto, México presentará el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir la migración y atender sus causas estructurales con inversión y desarrollo en Guatemala, El Salvador y Honduras. Aterrizando en Marrakech, Marruecos, para participar en favor del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Mañana, hoy, presentamos Plan para hacerlo realidad junto con Guatemala, Honduras y El Salvador, escribió Ebrard. La conferencia constará de una sesión plenaria y dos diálogos interactivos sobre compromisos en la implementación e iniciativas innovadoras. Como jefe de la delegación mexicana, el canciller Ebrard intervendrá a nombre de México y compartirá la posición del gobierno entrante respecto al tema migratorio, Las estrategias para atender el fenómeno en todas sus dimensiones y formar alianzas, así como forjar lazos de colaboración con otros estados interesados en tener estrategias integrales de atención y respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Aterrizando en Marrakech, Marruecos, para participar en favor del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Mañana, presentamos Plan para hacerlo realidad junto con Guatemala, Honduras y El Salvador. Les voy informando el avance, buen domingo por allá. pic.twitter.com barra lpprbnffgm, Marcelo Ebrard c. arroba m barra baja Ebrard, 9 de diciembre de 2018 La adopción del Pacto Mundial sobre Migración tendrá lugar el lunes 10 de diciembre, fecha que coincide con la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Día Internacional de los Derechos Humanos. En este contexto, el canciller participará en un evento paralelo de alto nivel organizado por la Oficina de la Representante Especial del Secretario General de la ONU para la Migración y por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En esta nota.